...van a tener tres aeropuertos funcionando, espero, bien, el de Toluca, el de Felipe Ángeles y el de la Ciudad de México. ¿Cómo va a ser la operación aérea? Va a ser un despatalle. Y eso no lo han tomado en cuenta, es decir, lo peor no es que no funcione, lo peor es que funcione. Sí, lo peor es que funcione. Ahorita, pues como sea, pues sirve de poco, pero pues sirve. Cuando funcione, va a estar peor, va a estar peor la situación. ¿Dónde está lo bueno? No existe. Es más, ya ni para Tlayudas alcanza. Ahí está un fracaso total del actual gobierno. Punto. Ahorita.